y como esta gente de youtube estamos aquí con un nuevo vídeo para el canal y bueno pues chicos exactamente estoy aquí en ipconsole con critter 38 saluda critter son los celulares y pues ahí bueno rafino ingresó primero así que rafino es como el que controla entonces yo lo único que puedo hacer cuando no controlo es que no hay mucha risa de la primera vez que estamos jugamos un par de minutos y creo que ya estamos listos para poder vamos a hacer por partes la primera parte vamos a jugar nuestro que difícil momento vamos a jugar un juego donde una chuleta pelea con frutas con verduras muchas cosas y es nada más ni nada menos que es de arreglado vegetales versus cárneres versus cárneres lucha en tren wow gracias helicóptero normal pasa por acá normal si no hay problema fíjate y bueno pues vamos a comenzar comenzamos airconsole original original por aquí dejaremos en la descripción y también en canal de crédito y también en canal de crédito en el canal de crédito y ahí dice ya 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 espera espera eso lo puedes explicar en tu canal amiga ahorita estás que me robas casi todos los créditos sí pero o sea me estás robando los créditos a mí yo debo de hablar tú no ya a ver habla bien ¿de qué me ibas a hablar? eh no sé ¿ves? sí pero esto es que me rompo todos los créditos o sea es como decir no sé o sea ¿cómo te digo? no sé si estás en el lugar sí sí bueno aquí está en esa en ese video en la descripción en la descripción en el video en la descripción en la descripción en la descripción en el colpo ya se lo hago creo que no ya viene ya está a la mitad de la carga bueno sí la mesa no no sé no sé voy a empezar es donde sí es donde eso es de ah pues son chicos Mientras que algo voy a decirles que... Ya, 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 no sé, no. Y ahora sí. Wow. Me robaste todos los créditos, ¿sabes? Todos los créditos, cuando haces una película... Ya, 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 es mi turno de hablar, ya. Como les dije, no se olviden, por favor, de hacer las encuestas que yo les dejo en mis videos, como para saber qué quieren que suba en el próximo video, no sé, como la segunda parte de Mario Party con Critter, también jugando Lucky Wars, este, o sea, 4, o lo que sea, ahí me dicen. Y... Sí, los nuevos que vean. Vamos a hacer un especial de 50 subs. Bueno, yo, o si no... Vamos a hacer de Momo. Sí, porque estoy dando spoilers. Bueno, pues, también, chicos, también les quería decir que la semana que viene, desde, o sea, desde mañana hasta el 4 de agosto, no puedo estar aquí porque exactamente me voy de viaje con mi papá, bueno, con mi familia, mejor dicho. Eh, me voy a... a Lima, porque, bueno, exactamente, un viaje familiar. ¿A Lima o con otro? No, no, no. Sí, ya. ¿Qué año? Ya, bueno, ya, ya, me voy, me voy, me voy a Chepen, ¿ok? Me voy a Chepen, la ciudad donde nació mi papá. Ya, solamente las que veía deciben son, así que... Bueno, entonces, sí, 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 sí. Y bueno, después podemos aplicar a veces, a veces, a veces, a veces, a veces, a veces. 3 y comenzó madre se está escuchando que habite impresión está para continuar loading o no se ve bien chido vegetales y no hay una que hacer vegetal yo quiero secar lo mismo yo voy a hacer no hay que elegir los personales acá solamente salen vegetales y eso ya pero ahorita lo veamos yo me elegí más justo ya yo elijo este cuánta velocidad tiene me voy a elegir este temblor sobre la pierna de pollo luego elegía la chuleta luego a la bolita de de albóndiga bien solamente estos dos se ponen porque exactamente los otros son premium y acá también hay uno que éste que es éste y ven aquí es de todos los cuatro bueno digamos que me voy a reír aquí no sé cómo lo me voy a reír aquí 5 puntos 5.5 ya 5.5 Está cargando Esos son los tips Y ahí estamos en el tren Wow chaval ahí estoy yo Wow me lancé Ya esto estuvo Lacko Areas Trae El Un Me ¿Lo No sé cómo hay que lanzó, esa vez su... No, ¿por qué te estoy ayudando? No, deja No seas estúpido No Ah, pues, adiósito No, no, no No, ya, me voy a reír como loco en el video de ellos No ¿Qué? Yo me moví No me movíe, tengo que morir oye una cosa eso no es mío y eso es porque no no basta a veces no no quiero te va sí y ¿La apurcate con el punto? ¡No! Sí, se salió Se salió Una, una, una Una, una, una Una, una, una Bueno, cuando No puedo ¿Para qué? ¿Para la pelea? ¿Sí? Sí, yo no sé. Mmm, no sé. No sé. Y lo de... Bueno, no sé. No sé. No sé. Ahí estás tú que me lanzas algo. Bueno, no sé. Sí, sí. En el juego. Adiós. Más una, chaval. Y son tres puntos nomás. Oye, ¿qué? Ah, las dos bombas. ¿Qué? No, ¿qué? Oye, ¿qué? Mira, ese bug. No, malita sea. Por cierto, disculpen si es que se nos sale un agrio, o sea, ya. Así que no se vayan a molestar ni nos vayan a denunciar. Bueno, a mí no me vayan a denunciar. Te digo malas palabras como malita sea o lo que sea. O malita sea o lo que sea. Rima. No me lances de eso. Vete, adiós. Vamos, dos puntos. Ya es el último. Ya, ya pasiste, adiós. Sí, vamos, ya ponemos. Gané. Vamos, no sé cómo eres tú, vamos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Cada vez cuando nos ganamos. Bueno, cada vez que... Sale... Tuvido la emoción. Wow, qué música, Beatrice. Sin copyright. No. Esa es para ustedes jugar a la vez. Pero no, no podemos porque no somos premios. Qué sad. O gana Bueno pues Esto es dos Para mi Algo masculino Con la cara de idiota Con la cara de son No se que tiene Si yo estoy con la cara de No ¿Y yo quien me usaba? Ah el es el No En la partida de rescate Ya bueno El de El brocoli con de No lo se No lo he puesto ¿Qué es ahí? Le cogiste ¿Por qué? Mira lo que dice ahí ¿Por qué sale esa poesina Amita ¿Qué es ahí? ¿Qué es ahí? ¿Qué? Estamos algo medio locos No me la haces No me la haces Ah ese es tuyo Sí Vamos a ir Ah pues gana Ah pues gana Sí Está que tú Pues vamos que no te calles Project No me la haces ¿Qué le haces ahí? ¿Qué es la dinamita? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con la dinamita? ¿Qué pasó con la dinamita? No, no la cojas Vas a explotar Viste que lo dije No me acojas porque vas a explotar Y tú no me haces caso No me haces ni caso No, ¿pa' qué? No, 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 no ¿Qué? No, 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 no eso es vago 1-0 me puedes detener hoy, tú te quedas ahí ah hoy que me bugué hoy no manches, oye ese malito hanks pues, que serías ahí no manches, que serías ahí voy, no pude detener lo que quería yo teniéndome jajajajaja no manches adiós 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 No, ¿por qué? No, no, no Eso te pasa Toma tú me decides Me gustaba la dinamita Ah, no, no, no Tú no lo vas a coger de nuevo ¿Por qué? Caminando en el terreno Si tú me te mato Dos, uno a dos Dos a uno O sea, yo voy dos y ya Por ahora se puede ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Otra vez ¿Por qué? Dice Te la queíste, güey El de lentes dice Te la queíste, güey No, pues que dice De goli No, no, ya está No, ya está Hay que usar los chiquitos Chiquitos contra chiquitos Esto no se puede No, no, ya está Sí Yo debe ser medio ¿Qué debe ser? Puede que sea una hora No, vamos Hoy son rápidos Pero tienen menos fuerza No, ¿por qué? No Dale, da No ¿Por qué? Me vas a ganar Hoy, me vas a ganar Hoy, algo que yo me doy cuenta Es que yo tengo una cuchara Con una cuchara no se mata, güey Una cuchara te da No te duele ¿Y tú qué tienes, güey? Ay, qué pensaba ¿Qué pensaba eso? Estoy más rápido todavía Por la caja, pues La caja pesa, güey Pobrecito Se quedó todo ¿Por qué no solamente Esas cosas trepan las paredes? Y escapan Sin que nosotros Estemos peleando Pues dejamos eso Pues me desbuggeo, güey Vamo, no mates Este juego es el tete de matar ¿Qué quieres que haga? ¿Oye qué? No, bote la dinamita Es que yo te la lancé, pues No, bote la dinamita ¿Qué? Sí ¿Qué? Sí ¿Por qué? ¿Qué? Ah, no sé Oye, tú me quieres, no sé ¿Me quieres? Eh, te va a caer Esta dinamita No, bote la dinamita ¿Y qué? Oye, qué Sabes que ya te voy a ganar, baby No sé por qué coges la dinamita. Voy pa' acá, no sé ti. ¡No! ¡Ah, gané! ¿Acazo? Tú me metiste, güey. Tú me lanzaste. Lo siento por eso, pero... Fue algo de milagro en mi computadora. ¿Y por qué te quedas callado? Se siente la tensión, Everlight. Qué lana, tú no sabes usar la dinamita. ¿Por qué? ¡No! ¿Dónde está? ¡No! ¡Desintégrate! Ya, pues tú mismo te matas. ¡No cojas esa dinamita! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Qué pasó, amigo! ¡Guau! ¡Ya está! ¡Ve! ¿Dónde está la dinamita? ¡Ah, gracias! ¡No! 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 ¡No puedo coger la dinamita! ¡Ah! 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 Con la dinamita! ¡Ah! ¿Qué es lógica? ¡No! ¡No! Pero algo que no tienes Tiene una caja Que te desmayes No, compadre, no la cojas Es que te habías desmayado ¿Qué te estaba aceptando? Adiós, amigo mío ¡Guau! ¡Güey, tengo cuatro! ¡No, no! A ver, no, no, son cuatro ¿Qué sabe, güey? Bueno, chicos, síguenos Sí, bueno Exactamente Creo que dejamos un video Creo que en el próximo video vamos a jugar Nosotros, pues, ya dijimos Sí, así que, bueno No se olviden de darle like Suscribirse para más Y comentar si es que quieren ser saludados Hashtag Rafilun, saludame Y Para ir al canal de Critter Y Bueno, pues, suscríbanse también a su canal Denle like a sus videos Y comenten también Así es que, bueno, pues Yo me Despido Y Un abrazo Y bye, chicos Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!